Las balas en Arjona volvieron a sonar y un mototaxista oriundo de Beidupar es la víctima de este nuevo hecho sicarial en zona rural de esa población en el norte de Bolívar. El hecho de sangre sucedió el día martes a las 2 y 30 de la tarde cuando personas que se desplazaban por la trocha conocida como Mangala, Florida, en la vía que conduce el corregimiento de Rocha, dieron aviso a las autoridades sobre el cuerpo de una persona de sexo masculino que yacía a orillas del carreteable, estaba montado sobre una moto. De inmediato los policiales de cuadrante se desplazaron al lugar de los hechos y al llegar comprobaron que se trataba de un joven que vestía pantaloneta azul, un suéter manga larga de color negro con gris y chancletas. Su cuerpo había sido abandonado en el suelo sobre una moto boxer negra. Una vez comenzaron las labores de investigación para establecer la identidad de este joven, se comprobó que se trataba de Holger Flores Ospino, nacido en la ciudad de Oyupar de 31 años y residente en Arjona. Se conoció que horas antes Flores Ospino habría salido de su casa luego de recibir una misteriosa llamada de alguien desconocido, y que según algunos allegados, se suponía que debía ser una carrera de las muchas que le salían a este mototaxista. Una vez hecha las labores de inspección y levantamiento del cuerpo, se informó que el mototaxista recibió un balazo en la cabeza. Se presume hasta ahora que sería el mismo pasajero que iba junto con él quien le disparó. Otra persona lo habría estado esperando cerca del lugar para poder escapar.